La música del Miguelón Ciudad de Nueva York Esta es una cumbia corregida Aumentada Remasterizada Con el sabor del Miguelón ¡Amanos a la pista! Tema nuevo Disco nuevo Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Video filmaciones Martínez ¡A vos amoreles! Fózica, sabor y alegría Tu vida ¡Sale! El super Miguelón ¡Vámonos y que arranca el sabor! ¡Sale! ¡Dale! ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor De Miguel Sánchez Terme Inter those Uno más de Rey de las Discusividades Publicidades en Cugín Y la organización Los Padrinos de la cumbia ¡Vámonos a bailar cumbia! ¡Sale! Y este es el estilo Hasta la zona sur Saludos para mi niña Carlitos Llaguen Una más de reglas y utilidades Publicidades en el fin Y la organización Los Padridos de la Cumbia Esa noche producción de Chicago Presente en Nueva York ¡Dale! Ya llegó la banda de Atlanta, Georgia ¡Presente! ¡Dale! ¡Échale sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! Miguel Sánchez Su nido más, 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 más ¡Visleidado! ¡Patritos de la Cumbia! ¡Romoso Lalo! ¡Y publicidades Hernández! ¡La organización Número 1! ¡Échale vida a la Cumbia! ¡Póngale sabor! ¡Pasaron los años! ¡Pasaron los meses! ¡Pasaron los meses! ¡Huños de la calle donde quiera presentes! ¡Famoso Mori! ¡El Chester Estrelloso! ¡Skipper! ¡Pabalú Yorri! ¡Toda la gran familia! ¡Diños de la calle! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Echame el pianino! ¡Abrazo! ¡Sabrazo! Y seguidor no perdoa El flaquito De sabor Tú me sigues Yo te sigo Échale Juanito Live El lente cachorro Aguas Ámanos y que venga el sabor Sabrazos Haciendo rimas Mandando mis saludos Así me divierto apoyando Al sonido más chingón Todos mis ajados Y que suelten Todos los niños en la calle Fútbol Islaes Hernández La organización número uno Los padrinos de la cumbia Póngale sabor Video filmaciones Martínez La cámara sonidera Baltimore Mérida Siempre Siempre Joder Miguelo Joder Miguelo Mira que chulo el pianino Sale De carnal del nico Sofie Y amor Dote la abuela Y si quieres A grabar Nuevamente Se fue Charly Charly Ruiz En la clima guerrero Charly Ruiz Echale publicidad Echale publicidad de Chamumo La banda de New Jersey Y el pitufo mayor Y el pitufo mayor Jodito Concord Hoy la banda De briso con Eric Siempre Viviendo la más El señal Sale ¿Dónde estás? Miguel Sánchez Soy Nido Más ¿Cuánto pelo? Más Sabor Lodi Y la organización Número 1 Los padrinos de la cumbia Llegó mi carnal el pego Siempre con el sonido El sonido que toca chido Cumbia, 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 cumbia Va a ser madrazo Mi carnal Fabián Calleza Todos los villanos, villanos, villanos El jamón Esos llamados del sabor La banda de New Jersey Vaya pero que sabor Para el backboard Lady Solidera Y Danielito Mix Con el grupo ¿Cuánto pelo? ¿Cuánto sabor? ¿Cuánto sabor? ¿Cuánto sabor? Miguel Sánchez Sonido más Grupo Quintana Tú me sigues Yo te sigo